¿Qué es el estigma de la sociedad? Hoy en día nuestro principal desafío como psiquiatras es el estigma de la sociedad. Pero también por la época en la que vivimos, los niños están expuestos a muchas pantallas, muchos dispositivos tecnológicos y eso sí puede considerarse un gran desafío por los beneficios y también las desventajas que traen. ¿Qué es el estigma de la sociedad? A nivel cognitivo, la sobreestimulación con las pantallas podría generar un déficit en la atención sostenida. Además también podrían estos niños demandar de muchas recompensas inmediatas y esto podría generar también poca tolerancia a la frustración. Esto influye en la interacción social y además que como no es una interacción social en persona, también puede influir en el desarrollo del lenguaje. De hecho, ese es uno de los principales problemas. Bueno, la recomendación principal es minimizar en lo máximo que se pueda el uso de pantallas los primeros años. Tal vez no cero pantallas, pero lo máximo que se pueda de exponerlos a pantallas. Y después, cuando ya haya esta exposición, límites y supervisión. Los niños necesitan de la supervisión de los papás para ver a qué contenidos están teniendo acceso y los límites para poder tener también un espacio fuera de lo virtual y en su vida real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!